Vamos a hablar con Karina Zabaloi. Karina está ya en línea con nosotros y queremos agradecerle esta comunicación. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamarnos. No, por favor. Bueno, contamos brevemente el estado de situación de las bibliotecas en general en toda la provincia de Buenos Aires, pero queríamos puntualizar a partir de lo que empezamos a conocer, los que están viendo ustedes allí en Bahía Blanca. Tal cual. Así como te contabas, así estamos. Desde el mes de diciembre, sin recibir, te corrigo para que estén todos. Es subvención provincial la que nosotros recibimos. ¿No es cierto? Que es a partir de una ley, que es la ley 9.319. Recibimos mes a mes esta subvención desde provincia, la cual no está llegando desde enero. Impresionante, verdaderamente. No, no, no. Impresionante, porque además, lo que decíamos recién, para muchos chicos, para los sectores sociales con menos acceso a información, a libros, a comprar y demás, es un lugar fundamental para estudiar. Sí, pero hoy en la tarde me llamaron de una radio. Se acercó un vecino, vos fijate, se acercó un vecino, me dice, mirá, siempre por pasar, siempre por venir, escuché la nota, me dice, y vengo, me dice, mi granito de arena, me dice, me hago sofi. Ajá. Y dice, me interesó por el lugar, no conocía, me decía, no podía crearlo porque estaba escuchando, me dice, porque, ¿cómo puede ser? Le digo, mirá, vos no lo podés creer, nosotros tampoco. Nosotros sabemos que estamos, pero el presupuesto de la provincia, el ser ley, nosotros estamos, nuestras partidas tienen que estar, el presupuesto mensual y no nos están pagando a ninguna. Carina. Son casi 500 bibliotecas. Claro. Carina, contanos un poco cómo es el funcionamiento, desde lo legal que vos recién mencionabas, para que la gente que está del otro lado y a lo mejor no conoce estos detalles y dice, bueno, por una biblioteca popular a lo mejor se subvenciona simplemente con este pago de las cuotas de quienes se asocian, de los chicos que van y se llevan un libro prestado. Digo, ¿cómo es el funcionamiento en cuanto a lo legal y en cuanto a lo que corresponde por esa legalidad que ustedes reciban de parte del Estado? Mirá, cada parteca, calculo popular en la provincia, como acá en Bahía Blanca, que somos 19, todas son realidades distintas. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi caso, en el cual recibimos algunas donaciones, las menos de dinero son las menos, porque es de material bibliográfico. Y después hacemos frente con la cuota societaria, que en mi caso yo estoy respaldada por una sociedad de fomento. Por eso hasta ahora sigo cobrando el sueldo. No es lo mismo para las bibliotecas que tienen personería jurídica propia y no otra institución por detrás. Se bancan solas y que ahí sí, la realidad se les está complicando porque no tienen dinero, menos para comprar libros, menos para comprar útiles para la biblioteca y menos todavía para pagarlo en sueldo precario. Por supuesto. La provincia nos ayuda con la subvención, pero es lo único que estamos recibiendo. Claro, y es muy poco. Esto no alcanza, obviamente, para cubrir todo. Yo te quiero preguntar, además, para dar un ejemplo, puede ser seguramente y debe variar en diferentes lugares de la provincia, ¿cuánto cuesta una cuota social para aquellos que deciden adherirse y colaborar con esa cuota todos los meses, asociarse a la biblioteca? ¿Cuánto cuesta? Y, mirá, como vos dijiste, varía de acuerdo. Yo sé que bibliotecas por ahí más carenciadas ponen una cuota simbólica para que el usuario se acostumbre a esto. La biblioteca también necesita una ayuda que puede variar en los 10 pesos, por decirte. Claro. Y en mi caso mío, la cuota societaria es de 50 pesos el bimestre. Claro, son 25 pesos por mes por cada una de las personas que es socia de la biblioteca. Y esto los habilita para la utilización de libros constantemente y para usar las instalaciones también. Se nos está entrecortando la comunicación. A ver si podemos recuperarte. A ver ahí. Ahora sí. Te decía, con esos 25 pesos mensuales tienen la posibilidad de utilizar las instalaciones y los libros a lo largo de todo el mes. Correcto. Las instalaciones que incluye, por ejemplo, internet. Claro. El acceso a internet libre. Otra cosa que nosotros ponemos de nuestros bolsillos. ¿No es cierto? Pero bueno, todo eso el otro día en una prensa que se dio acá en Bahía con las bibliotecas, hubo bibliotecas que plantean que desde julio piensan que van a tener que cerrar sus puertas. Claro, claro. Porque no pueden, básicamente, pagar las instalaciones. A ver, estamos con algún inconveniente para escucharte. Entendemos que estás en un celular, las señales no siempre son las mejores. Quiero preguntarte, ¿cuál sería una posible solución? ¿Cómo podría llegarse a solventar el ejercicio y el trabajo de las bibliotecas populares? Sobre todo teniendo en cuenta que, digo, está todo este dinero de la subvención que debiera llegar para que puedan pagarles el salario a muchos docentes, como vos nos contabas recién, en aquellas bibliotecas donde no hay una asociación por detrás que pueda garantizar el pago del salario para los bibliotecarios. Y, por otro lado, digo, ¿qué cosa puede hacerse para que puedan pagar, por ejemplo, o afrontar el pago de los servicios? Que hoy, con el aumento de las tarifas, debe ser tremendo para ustedes. Para nosotros está siendo tremendo. Está comenzando a notarse eso. Sí. Acá en Vallablanca, los clubes se han reunido, han expuesto su situación. Y nosotros creo que vamos por el mismo camino, con la presencia que ni siquiera tenemos lo otro, que es la subvención. Entonces, realmente nos están corralando con esas cuestiones. Se está haciendo muy complicado, porque, como vos dijiste, en mi caso yo tengo una sociedad de fomento, pero las otras que están, como esta que yo te decía, que en julio dijo que probablemente tenga que cerrar sus cuentas, son instituciones que hace años que funcionan, años que colman las necesidades de toda una comunidad barrial, y que no pueden llevar adelante, no solo por el pago, sino que pueden funcionar los servicios tampoco. Claro. Porque es mucho dinero, son seis meses. Yo lo que siempre hago es que no se cobraba siempre a tiempo. Siempre había, años anteriores, había un desfasaje de meses. Sí. Pero este año, al principio, fue una excusa de que, entonces, no todas las bibliotecas habían hecho la liquidación como correspondía al día. Y, bueno, que todo se tenía que acomodar. Después fue una reestructuración, ¿no es cierto?, dentro del Instituto Cultural. Ajá. Siente el cambio de gestión, se entiende todo eso, pero, a su vez, nos encontramos que pasamos meses y llevamos para terminar el sexto. Claro, claro. Y las respuestas, nosotros, llamado a distintos lugares, bibliotecarios y dirigentes, se han comunicado con distintos entes, con funcionarios, con políticos, y hemos tocado todos. Pero todos nos dan la misma respuesta o todos tienen la misma respuesta. Ya van a llegar, ya se va a depositar, ya va a pasar por la tesorería. Y, realmente, no es así. Karina, queremos agradecerte que nos hayas contado tan puntillosamente el estado de situación en el que se encuentran las bibliotecas. Es un tema que nos interesa, lo queríamos poner en la pantalla de QM Noticias y, por supuesto, lo vamos a seguir, no solamente con el ejemplo de Bahía Blanca, sino con otros lugares en la provincia de Buenos Aires que están pasando por la misma situación que ustedes. Muchas gracias. Sí, tal cual. Bueno, gracias, Lorena. Gracias a ustedes por ocuparse de nosotros. Un gran abrazo. Hasta luego.